Música 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 ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo traigo en mi mente Él me enseñó a trabajar Y al contexto agrerecente Él me enseñó algo en mi mente Y a vivir como la gente Fiel primero de sus hijos Fiel que alegrar a su hogar Los niños con experiencia En este triste cantar Que falta mirar de mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? Que falta mirar de mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? Música ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar?